Los agricultores maiceros se tomaron este martes las principales vías de la provincia de Los Ríos. La preocupación por los bajos precios y la falta de compra del grano incentivaron la medida, pues aseguran no ser escuchados por las autoridades de gobierno. Hoy tomamos una determinación, hoy cerramos la carretera, la E25, a la altura de Pronata, ya que en varias ocasiones que nos hemos reunido con el Ministerio de Agricultura para poder tener un precio de maíz, no hemos tenido un precio que sustente nuestro costo de producción. Piden que el precio de la gramínea se fije en 21 dólares, pues es la única forma de que el negocio se vuelva rentable. Por supuesto, ya la cosecha comenzó a salir y nosotros no tenemos un precio fijo oficial por parte del Ministerio. La industria está comprando con un costo de 17.50, en el caso de Pronata. Otros industriales están comprando con un precio de 17, de 18 dólares y eso no nos alcanza para poder nosotros solventar nuestros costos y obviamente tener un margen de rentabilidad. Y a las puertas de la cosecha, el invierno y las importaciones de los industriales vuelve más caótica la situación. El problema en realidad es que la industria ha importado mucho maíz. Entonces, al importar maíz ellos, como industriales, bajan, ya no necesitan tanto maíz que producimos nosotros. Entonces, por eso es el problema, que ellos nos están pagando bajo el precio de nuestro maíz. Tras la medida de hecho de este martes, los agricultores acordaron un diálogo con el Ministro de Agricultura. La reunión está prevista para este jueves 27 de abril. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.